Yo soy La Vereta Ella cuando vio que yo frené encadenado No se resistió y se me pagó Yo no había alas Yo le dije que esto no es fiar No se con tu mullo, mi niño Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No hay que decir una vez Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No se con tu mullo, mi niño Yo siempre paro lasqueado de luna a domingo Me cero tres la otra y deja que yo se la brindo Ella es de PR y yo soy de Santo Domingo Pregunto como lo tengo mami y me dicen mandingo Yo sé que te va a gustar cuando yo te agarre y te de con él Tú no te me va a quitar porque tú solita te vas a mover Yo sé que te va a gustar cuando yo te agarre y te de con él Tú no te me va a quitar porque tú solita te vas a mover Ella cuando vio que yo frené encadenado No se resistió y se me paró de una vez al lado Yo le dije que esto no es viable y regalaba No se con tu mullo, mi niño Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Nadie te voy a decir una vez Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Mami, dejes el bulto, que esto es oculto Yo sé que te gusta que te lo hagan con insultos Ya somos adultos, dale al asunto Que te voy a dar pa' que tú te me sienten Porque soy el flaco, que tiene toda la guasaca Tú verás como Flamen por cubeta la saca Muéveme ese culo, mami, bien, ponte la bata Porque tú sabes que soy tu papa y tú mi espinaca Ella cuando vio que yo frené encadenado No se resistió y se me paró Yo no voy a hablar Yo le dije que esto no es fia'o que regalar No sé con tuyo, venía Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Tú sabes que nosotros nos fallamos una, hasta abajo, hasta abajo Que nosotros estamos dando pasta de karateka, jee La Nebula 23, dale a los botoncitos ahí, jee DJ Mercenario de lo mío Merce Oye, bule Dile que estamos activos Déjame entonar otra vez La fama Yo soy la Vereta La Nebula 23 La Nebula 23 Rrrr 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 Gracias por ver el video.